Chavalillos en peligro, ahora somos mayores Demostrando en cada tema donde salen los mejores Granaciti campeones, los tuyos son unos mamones Aunque salieran de aquí, a los míos no la comes Los míos rapa por botones, no eliges si te lo comes Tan solo dale a play a tus problemas que le follen A tus amigos que le roben Esto trata de ser arte porque aquí todos son actores Mis amigos me traicionan sin razones Y el enemigo con razón no se entiende en los corazones Van de bueno por la vida pero son unos cabrones Todos se piran y no importa lo que lloren, lo que sufran Trendy, trendy es mi lucha Trendy España abusa como si fuera una menor Pero ya eres toda una puta Siempre sufrí solo bajo la lluvia Trendy, 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 trendy Soy un cabrón y funny movie, trendy, trendy Todo el mundo ahora quiere funny movie, trendy Solo vida, rap, escucha mucho y funny movie, trendy Chavalillos en peligro, ya no somos menores Hago música por mí, no pa' que me coman los cojones Hago música pa' que entiendan la razón de ser mejores Que he tenido que sufrir para poder salir todas estas canciones Quien te odia te ama y quien te ama te traiciona Sufre sin importar, sin influir y los demás Porque aquí sufrimos todos putas y tú no sufres nada Estamos acostumbrados, estamos viviendo trap Desde que éramos chiquitos en la bici por la avenida Si mi música es ruina, la tuya es una parida Si tú no tienes huevos pa' defender lo que hablas Chulo vaca va en urgencia, con la cabeza abierta En un año me la he hecho, menos enemigo que colega O mando un beso pa' abrera Y funny movie, trendy, puta, tú no te enteras Trendy, trendy, trendy Soy un cabrón y funny movie, trendy, trendy Todo el mundo ahora quiere funny movie, trendy Solo vida, rap, escucha mucho y funny movie, trendy Trendy, 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 trendy Soy un cabrón y funny movie, trendy, trendy Todo el mundo ahora quiere funny movie, trendy Solo vida, rap, escucha mucho y funny movie, trendy Trendy, trendy, trendy Antenadura, H-I-S-P-A-N-I Y funny movie, trendy Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Te moriría si te da Y funny movie, trendy, 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 trendy Yeah, uh, uh, H-I-S-P-A-N-I Uh, 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 yeah Pule, sea un tema que te duela Que te cala, talambuela Que te entrefio en la pena Y te la corte sin problema Mi música es tan triste, eso enferma Quiero hacerlo como yo Pero lo mío es pura pena Y tú no has pasado eso ¿A quién va a contar la historia? No me creo nada Estos dicen ser rap Los pienso aplastar Sin mirar atrás Me van a comer todo el rabo Que los pienso atragantar Voy a hacerlo vomitar mi rollo El estilo lo tengo yo Aunque me tinte rubio pollo Hablando mal de mí No aumentará tu oro Pero hablando mal de mí Como te pillé te jodo Voy a hacerlo vomitar mi rollo El estilo lo tengo yo Aunque me tinte rubio pollo Hablando mal de mí No aumentará tu oro Pero hablando mal de mí Como te pillé te jodo Mi rap es puro trap Pilla la lógica Hasta hopo en la calle Mi historia es trágica No voy arrasándome Por ningún productor No voy a ninguna De esas putas que me follo Yo las lloro Aprendí en la calle Más que tú en la escuela O con Dios Lo mío es puro talento Y lo tuyo no No gozando al día Como si fuera estrella porno Escuchando mis maquetas Aprendí a vivir solo Y durmiéndome en sus tetas Esta noche me controlo No puedo parar de hacer rap Me estoy volviendo loco De lo que ellos hablan Yo me creo bien poco Ah, no me creo na Estos dicen central Los pienso aplastar Sin mirar atrás Me van a comer Todo el rabo Que los pienso atragantar Voy a hacerlo vomitar mi rollo El estilo lo tengo yo Aunque me tinte rubio pollo Hablando mal de mí No aumentará tu oro Pero hablando mal de mí Como de billete hot H-I-S-P-A-N-I Antrenatura La nada No aumentará tu oro 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 Gracias.